si es hondo está bonito verdad se adelantaron aquellas y 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 aquí grabando un poquito en el parque de flushing verdad de acá de en main street flushing el middle park flushing así se llama pues como están observando un día muy precioso y muy agradable verdad para pasear un rato acá estamos grabando un poquito a ver vamos a grabar este lugarcito más bonito por allá más adelante y quería compartir con ustedes este videito verdad bien hermoso pues aquí anualmente se celebra un festival hispana pero para serles honestos no recuerdo que fecha y mes se hace pero en verano siempre como ven que bonito está el lugar nos vamos a acercar más allá ese es el lugarcito bonito que bonito es la naturaleza verdad hermoso lugar acá es un parque bien bonito y y pues dios nos regala todos los árboles la naturaleza divina verdad como ven pues ya nos acercamos aquí en un lugar bien hermoso bien rico pues miren comparto con ustedes este lindo lugar bien hermoso en verano siempre se prenden esas aguas para que los niños pues puedan recrear jugar con tanta calor que hace acá pues esa es la diversión de los niños miren ve que bonito lugar como pueden observar a los bebés a los chiquillos disfrutando el día verdad miren baneándose que es la diversión de los bebés a 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 los bebés si hubiera ido a llevar no esta un gran calor oh ahi donde estan las sillas cuidado mi canal de youtube no da los requisitos para hacerlo antes antes no requeria una cantidad ahora de mil suscriptores para arriba facebook si